Buenas noches, Noctámbulos. Conan se encuentra con el rey Garian. Apaga la luz. Toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Defensor, de Robert Jordan. Capítulo 12 En las amplias escaleras de mármol del templo de Mitra, un hombre sorprendido dejó caer al suelo una jaula de palomas, pues estaba viendo a una compañía libre que andaba por la estrecha y tortuosa calle. Tanto le sorprendía ver a hombres montados y armados en el distrito de los templos, que los miraba boquiabierto, sin apenas darse cuenta de que su caja se había roto y los sacrificios que quería ofrecer. Habían huido al vuelo con sus alas blancas. La silla de ordo crujió. Su ocupante se ladeaba para acercarse a Conan y hablarle acaloradamente en susurros. Esto es una locura. Tendremos suerte si no tropezamos en lo alto del cerro, con los leopardos de oro en pleno. Conan negaba con la cabeza sin responder. Sabía bien que acercarse al palacio real sin ser anunciado y con cuarenta hombres armados no era la mejor forma de expresar el deseo de entrar al servicio del rey. También sabía que no le quedaba ya tiempo para seguir las vías más habituales, como el soborno, y que sólo podía recurrir al aislamiento en el ejército nemedio o a esto. En verdad, los leopardos de oro no le preocupaban tanto como los jóvenes rebeldes. Estaban desesperados. Creían que el cimerio los había traicionado o que estaba a punto de hacerlo. Y era posible que intentaran cualquier cosa. Y las calles tortuosas que subían por el cerro hasta el palacio real, invitaban a la emboscada. Aquellas calles eran un recuerdo de tiempos antiguos, pues en el oscuro pasado, con lo que el andar del tiempo se convertiría en el palacio real, había sido tan solo una fortaleza que coronaba un cerro, en torno a la cual se había formado una aldea, una aldea que con el tiempo había crecido hasta convertirse en Belverus. Pero mucho después de que la fortaleza del cerro se convirtiera en el palacio real, mucho después de que las cabañas de la aldea hubieran cedido su puesto a las columnas de los templos de alabastro, de mármol y de pulimentado granito, las serpenteantes calles seguían allí. El palacio mismo retenía buena parte de aquel aire de fortaleza, aunque sus almenas estaban hechas ahora de brillante mármol blanco, y en su interior habían sido construidas torres de pórfido y de glauconita. Los rastrillos bajo una capa de oro eran de hierro, y solo los puentes levadizos cruzaban un foso seco erizado de pinchos, un césped recortado como el de un jardín paisajístico, en el que sin embargo no se podía encontrar ni un minúsculo matojo que pudiera encubrir un acercamiento sigiloso. Separaba el palacio del distrito de los templos que circundaba el cerro. En el borde del jardín Conan mandó detenerse a la compañía. Esperad aquí, ordenó. Cabalgando solo siguió adelante y su gran semental negro se puso algo nervioso. Dos lanceros ataviados con capas doradas hacían guardia en el puente levadizo, y un hombre que llevaba el empenachado yelmo de los oficiales salió de la barbacana en el mismo momento en el que el cimerio refrenaba su montura. —¿Qué buscas aquí? —preguntó el oficial. Miró pensativamente al resto de la compañía libre, pero estos eran pocos y estaban lejos. —Querría poner mi compañía al servicio del rey Garian —respondió Conan. —Los he entrenado una forma de combate nueva en Nemedia y en todo el mundo occidental. El oficial sonrió en un son de burla. —Nunca me he encontrado con ninguna compañía libre que no practicara algún arte de la guerra presuntamente secreto. ¿Cuál es el vuestro? —Voy a hacer una demostración —dijo Conan. Es mejor verlo. Para sus adentros respiró aliviado. Su verdadero miedo, antes de llegar a Palacio, había sido que sus moradores ni siquiera la escucharan. —Muy bien —dijo pausadamente el oficial, echando una nueva ojeada al resto de la compañía. —Puedes entrar tú solo y hacer esa demostración, pero quedas advertido. Si ese secreto, como casi todos los que pregonan las compañías libres, resulta ser algo que ya se enseña en todo recluta Nemetio, te desnudaremos y te azotaremos desde las puertas hasta el pie de ese collado para edificación de tus hombres. Conan dio con las botas en los flancos del gran semental negro. El caballo fue a dar un paso. Los lanceros aprestaron sus armas y el oficial le miró con desconfianza. El sinmedio se permitió una sonrisa que le afloró a los labios, mas no a los ojos. Ningún de medio lo conoce, aunque quizá sí se enseñe a los reclutas. El rostro del oficial se endureció, al igual que el tono de su voz. —Creo que hay otros a quienes gustaría ver esto, bárbaro. Se volvió hacia la entrada y murmuró una orden. Un soldado con la capa también dorada salió afuera. Miró al sinmedio como midiéndole y se dirigió a palacio, al tiempo que Conan entraba tras él por el portón. Otros soldados salieron de la barbacana, algunos de ellos para seguirle. El sinmedio se preguntó si venían a vigilarle o para asegurarse de que no se apoderara él solo de todo el palacio. El patio exterior estaba pavimentado con losas, cuatrocientos pasos en ambas direcciones y rodeado de arcadas de cuatro pisos. Más allá de las arcadas, justo en frente del portón, asomaban las torres que se erguían en los jardines del patio interior y del palacio propiamente dicho donde vivían el rey y su corte. Los soldados que le habían seguido retrocedieron respetuosamente ante una veintena de oficiales, al frente de los cuales iba uno tan corpulento como el propio Conan. El oficial que había acompañado al sinmedio le hizo una reverencia al ver que se acercaba. Todos los honores para vos, comandante Begentius, le saludó. Espero que este bárbaro os procure alguna distracción. Sí, Tega, dijo Begentius como ausente, sin apartar la mirada de Conan. Y en verdad aquel era un extraño ojo cauteloso, pensó el simerio. De pronto el corpulento oficial dijo, tú, bárbaro, ¿te conozco acaso? ¿O tú a mí? Mientras hablaba, aferró la espada con ambas manos. Conan negó con la cabeza. No os conozco, comandante. Aunque pensándolo bien, aquel Begentius le resultaba familiar, pero vagamente. Como alguien a quien se ha visto solo un breve instante. No le dio más importancia. Ya le volvería el recuerdo, si era algo importante. Begentius pareció relajarse al oír hablar al simerio. Con vigorosa sonrisa, le dijo, veamos esa demostración. Tega, tráele al bárbaro todo lo que necesite. Necesito un blanco de paja, le dijo Conan al oficial, o de cualquier otra clase. Cuando Tega eligió a dos hombres para que fueran a buscar el blanco, los oficiales se echaron a reír. El tiro con arco, dijo uno de ellos mientras reía ruidosamente. Yo ya había visto que llevaba un arco en la silla, pero creía que era de algún niño. Quizá sepa tirar con una sola mano, añadió otro. Conan no respondía a los comentarios, cada vez más insultantes, aunque tuviera que cerrar con fuerza la mandíbula. Sacó el arco corto del lacado estuche que colgaba de la silla y probó cuidadosamente la tensión de la cuerda. Es como un arpa, dijo alguien, sabe tocarlo como un arpa. Conan pasó el dedo por encima de las 40 flechas de la aljaba que llevaba atada tras la silla de montar, asegurándose de que todas estaban bien. Debe de perder flechas a menudo, si llevas tantas. No, es que usa las plumas para hacer cosquillas a alguna mujer. La coges por el tobillo, sabes, y le das la vuelta. Los comentarios socarrones siguieron, y solo se acallaron en cierta medida cuando los soldados volvieron con el blanco de paja. Ponedlo allí, ordenó Conan, señalando un lugar que tenía a 50 pasos. Los soldados se apresuraron a cumplir la orden, pero estaban tan ansiosos como sus superiores de presenciar el fracaso del bárbaro. Lo tienes muy cerca, bárbaro, pero el arco es de niño. Respirando hondo para calmarse, Conan se alejó de la pandilla de oficiales, y solo refrenó el caballo cuando ya se hallaba a 200 pasos del blanco. Se detuvo a medio a apuntar la flecha. La demostración había de ser perfecta, y para asegurarse de ello, tenía que concentrarse plenamente en su objetivo y no dejar que le perturbara la cólera contra aquellos gárulos babuinos que se hacían llamar oficiales. —¿A qué esperas, bárbaro? —gritó Vegentius. —¡Desmonta ahí! Con un grito salvaje, Conan levantó el arco y tiró. En cuanto la saeta se clavó en el blanco, el cimerio espolió su semental y echó a galopar en velocísima carrera. Saltaron centellas de las rosas al paso de las ruidosas pezuñas de su gran caballo negro, y arrojaba el bárbaro tantas flechas como podía llevar a la cuerda de su arco, y chillaba el ululante grito de guerra que tan a menudo había infundido miedo a los guerreros de Guterland, y de Hiperboria, y de las marcas bosonias. Una flecha tras otra se fueron clavando en el blanco. Cuando se halló a 100 pasos de éste, hizo presión con la rodilla a su montura, y el formidable semental giró impecablemente a la derecha. Conan siguió tirando una y otra vez, y su mente y su ojo eran uno con el arco, con la saeta, con el blanco. De nuevo hacía presión con la rodilla, y el caballo giraba, se encabritaba, cambiaba de dirección con todo su cuerpo. Y Conan arrojaba flechas de nuevo, y se alejaba con gran estruendo por el camino por el donde había arremetido. Cuando por fin echó mano de las riendas, quedaban cuatro flechas en el carjag, que llevaba tras la silla. Y sabía que, si alguien contaba a las que habían dado en el blanco, se encontraría con 36. Se acercó a medio galope, a los ahora callados oficiales. ¿Qué brujería es esta? Preguntó Begentius. Es que han sido hechizadas tus saetas, puesto que andado en el blanco, mientras tú te balanceabas como un loco. Nada de brujerías, dijo Conan riendo. Pues en efecto, ahora le tocaba el turno de reírse de las atónitas caras de los oficiales. Un hombre necesita cierta habilidad, aunque no demasiada, para acertar con el arco a un ciervo que corre. Solo hay que dar un paso más. Yo mismo no sabía manejar el arco cuando me enseñaron. Te enseñaron, exclamó Tega, sin prestar atención a la mirada colérica de Begentius. ¿Quién? ¿Dónde? Lejos de aquí, en el este, dijo Conan. Allí el arco es la principal arma de la caballería ligera, en Turán. Hagan lo que hagan en esas lejanas tierras, dijo Begentius, interrumpiéndole con aspereza. Aquí no sirve. No necesitamos costumbres extranjeras. Una falange de buena infantería nemedia, hace suyo cualquier campo, sin necesidad de esa extravagancia de los arqueros montados. Conan estuvo a punto de explicarle lo que algunos centenares de arqueros montados turanios podían hacer con la citada falange, pero antes de que llegara a hablar compareció otro grupo, y todos los oficiales hicieron profundas reverencias. Al frente del cortejo iba un hombre, cuadrado de rostro, que llevaba en la cabeza una corona, un dragón de oro con ojos de rubí, y una gran perla en las garras, que hacía saber que su portador era el rey Garian. Pero Conan no perdió tiempo observando al rey, ni a los nobles que lo rodeaban, ni a los cortesanos que le seguían, pues entre todos ellos se hallaba una mujer que cautivaba la mirada. Una rubia de largas piernas y opulentos senos, que no había nacido noble, ni llevaba sobre los hombros la estola de seda roja, sujeta con broches de perlas, sino que cubría su esbelto cuerpo con ristras de perlas entretejidas y engastadas en oro. Pero si se trataba de la querida de alguien, era seguro de que éste no le debía de prodigar las atenciones debidas, pues la muchacha le devolvió a Conan la mirada, sino con la misma franqueza, sí con difusa calidez, que le hizo acelerar la sangre. Conan vio que Garian se le acercaba y se quitó el yelmo con la esperanza de que el rey no hubiera notado a quien estaba mirando. —He visto tu exhibición desde la galería —dijo Garian amablemente— y nunca había contemplado nada igual. Sus ojos castaños eran amistosos, lo cual indicaba que no había notado a donde miraba Conan, aunque no tan sinceros como los del que se sienta en el trono. —¿Cómo te llamas? —Soy Conan —respondió el Simerio—, Conan de Simeria. No vio que Vegentius palidecía. —¿Has venido meramente a ofrecer entrenamiento, Conan? —He venido para entrar a vuestro servicio —dijo el Simerio—, junto con mi teniente, y cuarenta hombres entrenados para usar el arco igual que yo. —En verdad excelente —dijo Garian, dándole una palmada en el lomo al semental. Siempre me ha interesado las innovaciones en el arte de la guerra. Oh, desde mi niñez he vivido en las casernas del ejército. Ahora, y alguna traza de amargura se hizo oír en su voz. No tengo tiempo siquiera para practicar con la espada. —Mi rey —dijo Vegentius respetuosamente—, esto no es más que un truco, un entrenamiento, pero de nada serviría en una guerra. Mientras hablaba, miraba Conan de reojo. Al Simerio le pareció, aunque no llegaba a creerlo, que había miedo y odio en aquella mirada. —No, buen Vegentius —dijo Garian negando a la par con la cabeza—, tu consejo es sabio a menudo en los asuntos militares, pero esta vez te equivocas. Vegentius abrió la boca para decir algo. Garian le ignoró. —Oyeme ahora, Conan de Simeria. Si entras a mi servicio, pagaré a cada uno de tus hombres tres marcos de oro y tres más cada diez días. A ti mismo te daré diez marcos de oro y te los seguiré dando cada día mientras me sirvas. —De acuerdo —dijo Conan con llanesa. Un comerciante le habría pagado como mucho la mitad de aquella cantidad. Garian asintió con la cabeza. —Está decidido, pues. Pero deberás practicar la esgrima conmigo durante una clepsidra completa cada día, pues veo por lo desgastado del puño de tu espada que también eres experto en esa arma. Vegentius cuida de que Conan tenga aposentos en palacio y de que sean espaciosos. Garian a la manera de los reyes se fue sin decir palabra tras haber dado sus órdenes. Los soldados le hicieron otra reverencia y sus consejeros le siguieron. La muchacha rubia fue con ellos, pero mientras se iba sus ojos recorrían el cuerpo del simerio, ardientes como una fragua. De reojo Conan vio que Vegentius se marchaba. Comandante Vegentius le llamó. No ha dicho el rey a dónde se alojará mi compañía. La respuesta de Vegentius pareció casi un gruñito. El rey ha dicho que hay que alojarte a ti, bárbaro. No ha dicho nada de esa chusma a la que llamas compañía. Por mí pueden acampar en los sumideros. Y también se marchó airado. Conan había perdido algo de su euforia. No podía ir gimoteando ante Garian a pedirle que obligara a Vegentius a dar alojamiento a sus hombres. Había muchísimas posadas al pie del cerro, pero aún para la más barata de ellas tendría que añadir algo de su propia bolsa a la paga de sus hombres. Tendría problemas, a pesar de sus recién hallados recursos. Pero no era aquella la peor de sus preocupaciones. ¿Por qué le odiaba a Vegentius? Tenía que descubrir la respuesta antes de que se viera obligado a matarlo. Y también debía procurar que la rubia no fuera causa de su decapitación. Disfrutando al mismo tiempo de sus favores, si ello era posible. Pero en fin, ¿cuándo se ha visto que un hombre nacido en el campo de batalla se busque una vida sin angustias? Riendo, cabalgó hacia la puerta para contar a los hombres su buena suerte. Capítulo 13 La elevada cúpula de piedra gris estaba bien iluminada por lámparas de latón que colgaban de la pared desnuda, en la que no había ninguna ventana, y una única puerta que además estaba bien guardada por fuera. Albanos no podía permitir que lo que tenía en aquella habitación corriera ningún riesgo. Solo con mirarlo sentía ya el poder que iba a darle. En el centro de la estancia había una tarima circular de piedra, a no más de un paso del suelo, y sobre ella descansaba un gran bloque rectangular de una peculiar arcilla de color pardusco. Era aquella arcilla la que obtendría para Albanos el trono del dragón. Lord Albanos, una vez más exijo saber por qué me has traído aquí y me retienes preso. Albanos estudió una sonrisa antes ya de volverse hacia aquel hombre ceñudo, de cejas pobladas, que le hacía frente apretando los puños. Ha sido un malentendido por parte de mis guardias, mi buen Estefano. Yo solo les dije que me trajeran al gran escultor Estefano, y ellos se excedieron. Te aseguro que les haré azotar. Estefano dio a entender con un gesto que aquello último carecía de importancia, aunque Albanos se fijó, en que no le pedía que dispersara a los guardias del prometido tormento. Has oído hablar de mí, preguntó la escultora al instante, abombando el pecho. Por supuesto, respondió Albanos, que tenía que esforzarse para no reír. Los pensamientos de aquel hombre se leían al instante, como una página escrita con grandes letras. Por eso es que quiero que esculpas esta estadua para mí. Como puedes ver, ya tienes aquí todas las herramientas de tu oficio. Señaló una pequeña mesa, sobre la que había todo tipo de herramientas de escultor. Esto está mal, dijo Estefano con imperiosa condescendencia. La arcilla se emplea para las figuras pequeñas. Las figuras grandes se hacen de piedra o de bronce. Los labios de Albanos lograron disimular la sonrisa, pero sus ojos ardían como gélidos carbones. La arcilla ha sido traída desde Equitay. No se le ocurría una tierra más lejana desde la que pudiera podido traerla. Al ser calentada adquiere la dureza del bronce, pero sigue siendo más ligera que la habitual arcilla húmeda. Sobre la mesa hay bocetos del hombre que la estatua debe representar. Examínalos. Mirando vacilante el bloque de arcilla. Estefano cogió los pergaminos, los desarrolló y tuvo que ahogar un grito. Oh, este es Garían. Nuestro gracioso rey, dijo Albanos melosamente, aunque casi se atragantara con la frase. La estatua será un regalo para él, una sorpresa. Pero ¿cómo irá vestida la escultura? Preguntó el escultor rebuscando entre los bocetos. En todos los dibujos está desnudo. Y desnuda habrá de estar la escultura. Albanos se adelantó al asombro que se hacía patente en el rostro de Estefano y siguió diciendo. Tal es la costumbre en Quitay, con las estatuas modeladas en esta arcilla. Son vestidas con trajes verdaderos y se descambia el atuendo de tiempo en tiempo para que vistan siempre a la última mamota. Le divertía su propia invención. Se preguntó si podría encargar para sí mismo una estatua semejante el día que en que ascendiera el trono. Estefano rió de pronto, con una risa áspera, como el chirriar de dos pizarras. ¿Y qué se podría hacer con una estatua de Garían desnudo, si Garían no estuviera ya en el trono? Eso parece poco probable, dijo Albanos con suavidad. Estefano pareció sobresaltarse, como dándose cuenta de lo que acababa de decir. Por supuesto, por supuesto. Su rostro se endureció, frunció el ceño. ¿Pero por qué debería aceptar este encargo, después de pasar una noche encerrado en tu mazmorra? Ha sido un grave error por el que me he disculpado. ¿Qué te parecen mil monedas de oro? No me interesa el oro, dijo el escultor con una sonrisa de menosprecio. Puedes distribuirlo entre los pobres, siguió diciendo Albanos con suavidad. He oído hablar mucho de las buenas obras que haces en Puerta del Infierno. Estefano no pareció ablandarse, pero el noble de rostro Aquilino sabía por dónde atacar. Su voz acabó por convertirse en un susurro hipnótico. Piensa en todas las cosas buenas que podrías hacer con mil monedas de oro. Piensa en los camaradas que te seguirán cuando lo repartas. Seguro que ninguno de ellos ha tenido nunca ni una centésima parte para repartir. Estefano asentía lentamente, clavando la mirada en la pared, como si estuviera viendo una escena en ella. ¿Cómo te alabarán? ¿Cómo te seguirán los pasos con sus loas? ¿Qué grande serás a sus ojos? Albanos cayó entonces y aguardó. Estefano seguía de pie, como embarato. De pronto reaccionó y rió con apuro. Desde luego, podrían hacerse muchas cosas buenas con tanto oro. Me había ensimismado pensando en aquellos a quienes podría ayudar. Por supuesto, el noble de rostro cruel sonrió y siguió hablando con voz más enérgica. Esto tiene que ser una sorpresa para Garián. Para asegurarnos de que lo sea, nadie debe saber que estás aquí. Se te traerá comida y bebida, y mujeres, si así lo deseas. De día se te permitirá pasear por los jardines, si demuestras prudencia. Ahora empieza con la labor, pues el tiempo apremia. Tras abandonar la estancia, Albanos se detuvo, tembloroso, entre los dos guardias que vigilaban con la espada desenvainada a ambos lados de la puerta. Tenía el estómago revuelto y le venían náuseas. Que tuviera que tratar a un sujeto como Estefano, casi como si fuera un igual. Era penoso el sufrirlo, pero no se podía obligar a los artistas a trabajar con amenazas, ni siquiera con torturas, pues había descubierto, a su pesar, que si empleaba tales medios, producían obras inevitablemente defectuosas. Alguien tocó respetuosamente la manga de su túnica y él se sobresaltó y gruñó entre dientes. El esclavo que le había tocado se encogía de miedo con la cabeza gacha. Perdonadme, señor, pero el comandante Begentius os espera, muy alterado, y me ha ordenado que os busque. Albanos le apartó de un empujón y se alejó por el pasillo. Lo había planeado todo, hasta el último detalle. Si el militar había logrado que algo saliera mal, lo castraría con sus propias manos. Encontró a Begentius en la columnata del vestíbulo. Paseaba de un lado a otro con el rostro bañado en sudor. Abrió la boca en cuanto Albanos apareció. Conan, el bárbaro que luchó con Medius y después se llevó su espada. Aquel del que Leucas dijo que tomaba parte en la conjura de Sefana. Ahora, uno que también se llama así se ha ganado el favor de Garián y ha entrado a su servicio. Y además le conozco. Es el que irrumpió en nuestra reunión con Taras. Cuatro veces ya se ha entrometido en nuestros planes. Albanos, y esto no me gusta. Esto no me gusta. Es como un mal auspicio. Es que los dioses quieren intervenir en mis asuntos. Dijo Albanos con voz queda, sin darse cuenta apenas de que estaba blanto. Es que están decididos a enfrentarse a mí. Y añadió en voz alta. No me vengas con malos auspicios. Esta misma mañana un adivino me ha dicho que llevaría la corona del dragón. En el momento de mi muerte. He ordenado que lo mataran, por supuesto, para silenciarlo. Frente a tal profecía de éxito. ¿Qué auspicio puede representar un bárbaro? El militar cuadrado de cara desenvainó un palmo de espada. Yo podría matarlo fácilmente. Está solo en palacio y nadie le protege las espaldas. Necio, gritó Albanos. Si tuviera lugar un asesinato en palacio, Carian temería por su propia seguridad. No nos interesa que se ponga en guardia. Vegentius sonrió con sarcasmo. Su seguridad depende de mí. Uno de cada tres leopardos de oro responde ante mí, y no ante el trono del dragón. Pero los otros dos no. Ni exige mi plan que se desenvainan espadas tras los muros de palacio. Lo que todos deben ver es que salvo a Nemedia de una turba armada que se amotinará en la calle. Entonces lo dejamos con vida, exclamó Vegentius con incredulidad. No, morirá. Cabía pensar que este Conan era un arma que los dioses habían alzado contra él. No. Albanos estaba predestinado a ceñirse la corona del dragón. Había nacido para ser rey, y mediante el poder de la esfera azul, también un dios vivo. Taras recibió la orden, siguió diciendo, pero hazle saber que ese hombre debe morir lejos de palacio, en algún lugar donde su muerte puede ser atribuida a una riña de borrachos. Taras parece haber desaparecido, Albanos. Pues encuéntralo, exclamó irritado el cruel aristócrata. Y recuerda, dentro de palacio, el bárbaro debe ser vigilado, pero sin que se le haga violencia. Cuando se arriesgue a salir de allí, ¡mátalo! Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. ¡Muchas gracias! Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal, y suscriptores, por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.